qué es el sufrimiento y por qué lo tenemos tanto verás hay dos facultades en un ser humano que son únicas para los seres humanos solamente ninguna otra criatura tiene esas facultades se trata de un sentido muy vivido de la memoria y un sentido fantástico de la imaginación entonces qué es lo que sufren los seres humanos basta con comprobarlo con cualquier ser humano que sufra está sufriendo lo que ocurrió hace cinco años hace diez años o están sufriendo lo que puede ocurrir pasado mañana ya así que esencialmente están sufriendo su memoria y su imaginación raramente están en la vida solo están sufriendo estas dos fantásticas facultades que nos hacen humanos nuestra vida es rica solo porque nuestra memoria es tan vivida de lo contrario también seríamos como una lombriz de tierra esencialmente lo que se quejan es se quejan porque la naturaleza nos hizo evolucionar a este lugar fantástico del ser humano hubiéramos sido felices siendo lombrices de tierra porque nuestra única intención es ser ecológicos en este momento las lombrices de tierra son muy ecológicas son muy pacíficas pero la posibilidad es solo eso con la posibilidad el ser humano es una tremenda posibilidad si no sabes cómo aprovecharla toda posibilidad se convertirá en un problema eso es todo lo que ha pasado si no aprovechas tus facultades como debes entonces se convierte en un problema cómo es que nos ha ocurrido esto tu nombre es francés fuiste a poe de sherry eres de origen francés no creo que yo sepa no lo creo inglés y galés e italiano bien pero tu nombre suena francés no estoy seguro ok pero fuiste a poe de sherry que es un lugar francés lo hice el otro día así no importa ahora que has dicho inglés has oído hablar del inglés llamado charles darwin por supuesto no tiene ningún problema con el ohio porque estamos en tennessee por eso te lo digo charles darwin dijo algo así lo simplificaré demasiado una cabra podría haberse convertido en una jirafa durante su tiempo milenario un cerdo podría haberse convertido en un elefante durante mucho más millones de años pero un mono se convirtió en un hombre demasiado rápido tan rápido que los antropólogos están buscando un eslabón perdido que no han encontrado la diferencia es real la diferencia de aden entre un chimpancé y un ser humano es sólo el 1 23 por ciento no hay una diferencia demasiado grande verdad así que fisiológicamente fisiológicamente eso es lo cerca que estamos de un chimpancé pero en términos de nuestra inteligencia y conciencia somos un mundo aparte de un chimpancé así que ahora mismo lo que los seres humanos están sufriendo es su propia inteligencia si le quitas la mitad del cerebro serán muy pacíficos no necesitarán meditar simplemente se sentarán pacíficamente y sólo estarán aquí exactamente porque de eso habla toda la espiritualidad americana lo sé si te quitas la mitad del cerebro sólo serás eso es lo que un montón de gente está tratando de hacer empapando sus cerebros en alcohol tal vez lo están preservando para algún otro lugar se están drogando solo están siendo de acuerdo eso no es la manera de explorar la posibilidad humana si la posibilidad humana tiene que ser explorada todas nuestras facultades tienen que estar a pleno rendimiento y tenemos que ver cómo potenciar las porque la profundidad de la experiencia te llega solo con la agudeza de la percepción no puedes embotar tu percepción y pensar que estás teniendo una experiencia profunda ahora mismo lo siento adelante por favor por favor de entonces como maximizamos o expandimos nuestra percepción así es porque como seres humanos sabíamos que sólo mejorando nuestra percepción nuestra vida se volvería mejor queremos ver lo que está más arriba nuestros ojos podían ver así que hicimos un telescopio queríamos ver el virus así que hicimos un microscopio queríamos escuchar lo que está sucediendo en otro lugar así que hicimos un teléfono hicimos un micrófono nos vernos a ti y a mí hablando literalmente 12 horas a través del planeta muy bien para que son todas estas tecnologías que hicimos queremos mejorar nuestra percepción no es así sí ahora mismo un montón de jóvenes de menos de 25 años me invitan a todos esos eventos porque piensan que tengo 25 años tiene la curiosidad de un niño por eso lo traen me preguntaban sangurú tiene tanta influencia en el gobierno porque no puede hacer que la marihuana sea legal para nosotros son más de 10 15 mil personas en la ciudad de bangalore y es algo al aire libre puedo oler el humo están todos reunidos y dicen por qué no la hacen legal para nosotros yo dije por qué sólo la marihuana haremos que la cocaína también sea legal que la metanfetamina también sea legal que cualquier otra cosa lo que sea haré que todo eso sea legal para ustedes pero pero por qué queréis que esto sea legal porque quieres fumar droga e ir a la universidad no es así sí dijeron porque no nos parece bien y les dije mira haremos una cosa os conseguiré una avioneta y el piloto vendrá muy fumado quieres volar con él y le dije no lo vas a lograr necesitas una cirugía mayor el cirujano viene fumado ¿quieres la cirugía? dijeron no así que comprendes que fumado estas cosas o bebiendo estas cosas lo que sea tus facultades bajan la disminución de las facultades significa menos eficiencia en la vida no sólo en términos de trabajo sino también en términos de experiencia significa menos vida así que si quieres estar drogado pero no funcionar a pleno si quieres elevarte de verdad ven a mí te mostraré cómo afinar todas tus facultades a nivel que estarás brillante y alerta todo el tiempo alegre, dichoso, extasiado mira mis ojos siempre estoy tonificado sin ninguna sustancia porque esta es la fábrica química más compleja y sofisticada del planeta la pregunta es sólo eres un gran CEO o pésimo CEO todo eso determina la naturaleza de tu experiencia así que no quiero dar una explicación filosófica al sufrimiento humano el sufrimiento humano se basa en que tienen una inteligencia para la cual no tienen una plataforma lo suficientemente estable así que no saben cómo manejar su propia inteligencia puedes llamarlo tensión, estrés, ansiedad, miseria, lo que sea esencialmente tu inteligencia se ha vuelto contra ti es sólo eso hay mucho que desarrollar aquí así que cuando tenemos emociones pensamientos, sentimientos emociones de ira resentimientos de algo que sucedió en el pasado disgustos que vemos en las redes sociales frustraciones en el mundo ¿a dónde deberíamos redirigir estos pensamientos, sentimientos y emociones? ¿debríamos sentirlos y dejarnos llevar por la ira hasta que se detenga? ¿deberíamos vigilar nuestros pensamientos con lo contrario? ¿cuáles son sus ideas sobre los pensamientos, sentimientos y emociones? debes golpear el cristal de una ventana o una pared mejor la pared de piedra es buena lo sentirás más sin dudas porque ese es el modelo que Hollywood y los programas de televisión están estableciendo cuando te enfadas rompes algo ¿de acuerdo? exactamente entonces en primer lugar la gente está asumiendo que la ira les está sucediendo o que la miseria les está sucediendo no esto es exactamente lo que dije antes tal vez no lo articule del todo tú no estás creando la ira estás creando la miseria estás creando la alegría estás creando lo que sea todo esto está ocurriendo desde tu interior ¿es cierto que toda la experiencia humana está ocurriendo desde nuestro interior? sí porque percibimos algo y luego no, no, no algo más algo más debe estimularlo pero la experiencia humana está ocurriendo desde nuestro interior ¿no es así? ya sea amor, odio, ira, miseria, alegría o cualquier otra cosa que está sucediendo desde nuestro interior ahora la pregunta que hago es ¿lo que ocurre desde tu interior debe ocurrir a tu manera o a la de otra persona? ¿debería ocurrir a tu manera? por supuesto porque el mundo nunca sucederá a tu manera 100% debido a que hay tantas partes interesadas en el mundo un poco sucederá a mi manera, un poco a tu manera, eso está bien pero lo que ocurre dentro de mí debe ocurrir a mi manera si lo que sucede dentro de mí no sucede a mi manera es la peor forma de esclavitud, ¿no es así? wow alguien decide lo que sucede dentro de mí si alguien dice dónde debo sentarme eso es esclavitud todo el mundo lo entiende ahora, si alguien dice si soy feliz o infeliz ¿no es la peor forma de esclavitud? sí así que esta es la liberación en la que la humanidad necesita trabajar esto es lo que significa la ingeniería interior la ingeniería interior no es un proceso mecánico porque la ingeniería significa esencialmente esto dirás que algo está bien diseñado solo si funciona de la manera que quieres, ¿no es así? si esto no funciona de la manera que quieres, ¿qué diablos esperas que otras cosas funcionen de la manera que quieres? es solo un accidente cuando vives accidentalmente, la ansiedad es normal sí, eso es todos los días pero cuando vives con propósito, intencionalmente y con atención, deberías ser capaz de salir de eso no, 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 yo no usaría esas palabras bien, ¿qué palabras usaría? cuando dices propósito, intención, mente este es el problema de la gente su mente está llena todo el tiempo bien mi mente está vacía todo el tiempo no pasa nada nada por eso leo un turbante para que esto sea sustancial no hay nada en mi cabeza si estoy caminando allí, solo estoy caminando, no pasa nada porque mira, ahora mismo tus manos están allí supongamos que tus manos empiezan a saltar así supongamos que mi mano empieza a saltar así ¿qué pensarías? ¿creerías que Sadhguru tiene un tipo de trastorno? no es así pensaría que es la forma en que la gente inteligente dice las cosas no, no, no supongamos que mi mano empieza a saltar así pensarás que hay alguna dolencia, no es así claro pensarás que tal vez el señor Parkinson me está visitando o algo así claro tu mente está saltando por todas partes ¿por qué no es una dolencia? te pregunto tu único consuelo es otras personas no pueden verlo, no es así supongo que lo ven a través de la manifestación de que estás ansioso o tenso o estresado o enfadado lo verán o no lo verán o no si alguna parte de ti está saltando sin propósito ¿esa es una enfermedad? pregunto si cualquier parte de ti está saltando sin propósito ¿es una dolencia? creo que en su curso de ingeniería interior habla de cómo tenemos ciertas facultades que no podemos controlar cómo ir al baño y hacer ciertas cosas que son parte de nuestro cuerpo ¿es una pregunta complicada? no, no, no el guisante solo está llenando la vejiga no está saltando por todas partes lo entiendo, lo entiendo si, salta por todas partes, es una dolencia eso es una dolencia, correcto ahora déjame tomar un ejemplo peor supón que tu mano empieza a golpearte en la cara no, lo es por supuesto así que ahora mismo tus pensamientos y emociones te están golpeando desde dentro porque no es una dolencia así que no pensemos que la ira no sucede el resentimiento no sucede no, estas cosas las estamos creando nosotros tenemos el poder de emocionarnos podemos hacer que sea amor, alegría, éxtasis pero la gente ha elegido hacer que sea tensión ira, resentimiento, odio lo han convertido en eso ahora alegarán que es porque la vida ha sido injusta conmigo la vida no ha sido justa con nadie especialmente conmigo la vida no es justa con nadie la vida simplemente está rodeándote tienes que aprender a montarla a veces estamos en situaciones incómodas a veces somos situaciones incómodas a veces estamos en situaciones en las que sabemos exactamente qué hacer y a veces estamos en situaciones en las que no sabemos qué hacer a veces alguien más está controlando la situación a veces tú estás controlando la situación así es la vida si estás constantemente entrando en situaciones desconocidas en tu vida eso significa que estás creciendo a un ritmo rápido si estás constantemente en situaciones incómodas eso significa que tienes una vida estancada si buscas la comodidad si buscas una zona de confort porque en el momento en que tus pensamientos y emociones te van a atormentar con la estimulación externa que sucede qué elegirías elegirías una zona de confort esto significa que limitarás tu vida así que en el momento en que alguien pueda causarte dolor o sufrimiento sin saberlo harás que el alcance de tu vida sea muy limitado solo una persona pierde este miedo al sufrimiento que no importa lo que pase así es como voy a ser si esta seguridad llega a ti entonces caminas con paso firme porque cualquier cosa que suceda en la vida a tu alrededor no te hará sufrir realmente una vez que estés libre de sufrimiento solo cuando estés libre de sufrimiento cuando estés libre del miedo al sufrimiento es cuando explorarás tu vida en toda su profundidad y dimensión ¿cómo nos liberamos entonces del miedo al sufrimiento? como te he dicho el sufrimiento se produce porque tus facultades no están en tus manos si tengo que ir a esto con poco detalle tendré que tomar unos minutos por ejemplo si te hago una simple pregunta quieres que tu intelecto sea agudo o moderado ¿cuál es tu elección? agudo agudo, por supuesto así que entiendes tu intelecto cuanto más afilado está mejor es es como un cuchillo así que si es como un cuchillo es un instrumento cortante entonces le das algo a tu intelecto lo diseccionará todo y se sentará esta es la naturaleza de nuestro intelecto no tienes que diseccionar físicamente pero disecciona todo y ve qué es esto, qué es eso esta es la naturaleza del intelecto sin disección no sabe por qué es un cuchillo es como un escalpelo debe estar afilado un cuchillo que no está afilado no es un buen cuchillo ¿no es así? sí, es bueno para la mantequilla eso también depende si acabas de salir de la nevera no se cortará si usas un cuchillo para hacer todo para hacer todo digamos que comes con un cuchillo te cepillas con un cuchillo y haces todo con un cuchillo por supuesto estarás sangrando eso es lo que ocurre solo una dimensión de la inteligencia dentro de nosotros en la forma yúgica de ver las cosas miramos menos 16 partes ese intelecto es solo una parte debido a que nuestros sistemas de educación están totalmente orientados al intelecto los seres humanos en gran medida están utilizando solo una dimensión del intelecto para hacer todo si usas un cuchillo para coser tus ropas ¿qué te pondrás? solo jirones eso es lo que estás viendo en Los Ángeles ahora mismo la mitad de la gente lleva jirones quizás usen el cuchillo para coser sus jeans exactamente con agujeros en ellos, sí si usas un cuchillo para coser obtienes jirones ahora mismo la vida humana está hecha jirones principalmente por esto en lugar de usar una aguja está usando un cuchillo así que el intelecto es un muy buen instrumento de supervivencia si quieres sobrevivir en este planeta necesitas un intelecto afilado cuanto más afilado sea mejor sobrevivirás pero eso no resolverá toda tu vida a través del proceso intelectual la gente está tratando de manejar todo con mucho cuidado está tratando de hacer todo bien bien y cometiendo un error garrafal el resultado es una metedura de pata el resultado final es una gran metedura de pata porque estás usando un cuchillo para hacer todo si la posibilidad humana tiene que ser explorada todas nuestras facultades tienen que estar a pleno rendimiento y tenemos que ver cómo potenciarlas porque la profundidad de la experiencia te llega solo con la acudeza de la percepción no puedes embotar tu percepción y pensar que estás teniendo una experiencia profunda chau